Ana Cacho se encuentra hospitalizada tras sufrir un accidente de tránsito. La madre del niño, Lorenzo González Cacho, chocó contra un árbol. Sensi Mellado nos tiene los detalles. Adelante. Buenos días, Ivonne y amigos televidentes. Durante la noche de ayer, Ana Cacho, la madre del niño, Lorenzo González Cacho, tuvo un accidente en la carretera PR693. Esto específicamente cerca de la urbanización sabanera en Dorado. El niño, presuntamente, estaba manejando a exceso de velocidad y sin una licencia, y con una licencia vencida. Nos acompaña el inspector Jorge Hernández Peña, coordinador de asuntos de tránsito, para poder ampliarnos esta información. Hernández Peña, ¿cómo se da esta situación? ¿Qué información ustedes han podido recopilar hasta este momento? Pues mira, durante la mañana de hoy se logró contactar a la gente que investigó el choque. Es una gente que salió a las 4 de la mañana y se logró conseguir en horas de la mañana. Y la información que él establece es que llega ese choque, que hay una dama que tuvo el choque y está herida. Se percata que es Ana Cacho. No obstante, comienza a investigar el choque como otro evento similar a este. Y dentro de la investigación, pues ella es entrevistada. Ella fue atendida por el paramédico. Fue llevada a un hospital de Bayamón. Dentro de esa investigación, él le muestra a él una licencia del estado de Florida vigente. Llega su mamá al lugar del accidente y el agente recabó más información sobre la situación de la licencia. Y su mamá le informa que ella lleva 3 años residente en Puerto Rico. El agente fue más allá en la investigación, corroboró los datos de ella en el sistema. Y sale a reducir que su licencia de Puerto Rico está vencida al 2001. El detalle de la licencia de Miami es que la ley de tránsito en Puerto Rico establece que tú puedes conducir una licencia en Puerto Rico, no importa el estado o el país, por solamente 120 días. Si vas a continuar de esos 120 días, tienes que sacar la licencia en Puerto Rico. Ana Cacho, ¿qué alegó en ese momento? El agente informa que ella sintió un mareo y a consecuencia de ese mareo fue que le causó la situación. No obstante, los diagnósticos en el hospital son unos tramos en el hombro, piernas y cuello. El detalle de la causa de ese mareo, el médico lo sabrá, pero es ahí para protegerse a ese evento. ¿Tienen conocimiento de cuál es su condición de salud ahora mismo? Mira, corroboramos durante la mañana de hoy con el médico del hospital que lo atendió. Él informó que ha recibido dado de alta en buenas condiciones hacia su residencia a las 3 y 30 de la mañana aproximadamente. Bueno, inspector, muchísimas gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Esta tarde, pendientes a nuestra edición de Telenoticias a las 5 para más información. Estos han sido para Telenoticias, Heriberto Rivera y Censi Mellado. Regresamos contigo, Ivonne. Gracias por este informe. Y si acaso. Dentro de la investigación, pues, ella es entrevistada, ella fue atendida por paramédicos, fue llevada a un hospital de Bayamón. Dentro de esa investigación, él le muestra a él una licencia del estado de Florida, vigente. Cuando llega su mamá al lugar del accidente y el agente recabó más información sobre la situación de la licencia y su mamá le informa que ella lleva 3 años decidiendo en Puerto Rico, el agente fue más allá en la investigación, corroboró los datos de ella en el sistema y sale a reducir que su licencia de Puerto Rico está vencida al 2001. Según se supo, el accidente de Anacacho fue provocado por un percance de salud. Anacacho, ¿qué alegó en ese momento? La gente informa que ella sintió un mareo y a consecuencia de ese mareo fue que le causó la situación. Anacacho manejaba una Jeep Patriot color gris del año 2008. Esta resultó con varias heridas leves en las piernas, cuello y espalda, además de quemaduras a consecuencias del airbag. Corroboramos durante la mañana de hoy con el médico del hospital que lo atendió y él informó que había sido dado de alta en buenas condiciones hacia su residencia a las 3 y 30 de la mañana aproximadamente. Debido a que se trata de un accidente leve en el que no hubo otras víctimas, no corresponde que se realice la prueba de alcohol de aliento o sangre. Hasta el momento se desconoce cuándo Anacacho será citada al tribunal para la erradicación de cargos por el artículo 623 de la ley de tránsito por manejar un vehículo con la licencia vencida. Para Telenoticias, Heriberto Rivera y Senzi Mellado. Anacacho enfrentaría cargos por conducir un vehículo de motor con la licencia vencida. Anacacho sufrió un accidente de tránsito anoche. Senzi Mellado con detalles. A exceso de velocidad y con una licencia vencida desde el 2001. Así se encontraba Anacacho al momento en que se accidentara contra un árbol en la carretera PR693 cerca de la urbanización Sabanera en Dorado. Situación que es investigada por las autoridades policíacas. Dentro de la investigación, pues, ella fue entrevistada, ella fue atendida por paramédicos, fue llevada a un hospital de Bayamón. Dentro de esa investigación, él le muestra a él una licencia del estado de Florida vigente. Llega su mamá al lugar del accidente y el agente recabó más información sobre la situación de la licencia y su mamá le informa que ella lleva tres años residiendo en Puerto Rico. El agente fue más allá en la investigación, corroboró los datos de ella en el sistema y sale a reducir que su licencia de Puerto Rico está vencida al 2001. Según se supo, el accidente de Anacacho fue provocado por un percance de salud. Anacacho, ¿qué alegó en ese momento? El agente informa que ella sintió un mareo y a consecuencia de ese mareo fue que le causó la situación. Anacacho manejaba una Jeep Patriot color gris del año 2008. Esta resultó con varias heridas leves en las piernas, cuello y espalda, además de quemaduras a consecuencias del airbag. Corroboramos durante la mañana de hoy con el médico del hospital que lo atendió y él informó que había sido dado de alta en buenas condiciones hacia su residencia a las 3 y 30 de la mañana aproximadamente. Debido a que se trata de un accidente leve en el que no hubo otras víctimas, no corresponde que se realice la prueba de alcohol, de aliento o sangre. Hasta el momento se desconoce cuándo Anacacho será citada al tribunal para la erradicación de cargos por el artículo 623 de la ley de tránsito por manejar un vehículo con la licencia vencida. Para Telenoticias, Heriberto Rivera y Censi Vallado.